En este seminario vamos a hablar de las señales intercelulares, es decir, vamos a examinar algunos de los mecanismos más importantes que utilizan las células para comunicarse y vamos a analizar cómo envían e interpretan las señales que reciben. En una comunicación típica entre células, la célula señalizadora produce un tipo especial de molécula señal que es detectada por la célula blanco o diana, la cual tiene proteínas receptoras que reconocen y responden en forma específica a dicha molécula señal. Las moléculas señal pueden ser desde proteínas, péptidos, aminoácidos, nucleótidos, esteroides, derivados de ácidos grasos o incluso gases, pero los mecanismos de comunicación intercelular que existen son unos pocos. Así, en el mecanismo de señalización endócrina, una célula endócrina produce una señal llamada hormona y la secreta hacia el torrente sanguíneo, la cual luego es distribuida a todo el organismo. En el mecanismo de secreción parácrina, las células liberan señales hacia el fluido extracelular cercano. Estas señales actúan como mediadores locales. En el caso del mecanismo autócrino, las propias células señalizadoras pueden responder a mediadores locales que ellas mismas producen. En el mecanismo de señalización neuronal, las señales se transmiten a lo largo de los axones y mediante la liberación de una molécula señal llamada neurotransmisor alcanzan a la célula blanco. En la señalización dependiente de contacto, una molécula señalizadora unida a la superficie celular se une a una proteína receptora de una célula adyacente. El tiempo que se toma una célula para responder a una señal extracelular puede variar mucho según lo que deba suceder una vez recibido el mensaje. Algunas señales extracelulares actúan con rapidez. Pueden tardar desde segundos a minutos. Esta respuesta rápida es posible porque en estos casos la señal afecta la actividad de las proteínas y otras moléculas que ya están presentes dentro de la célula diana y que aguardan órdenes de movilizarse. Por otro lado, otras respuestas demandan mayor tiempo. Por ejemplo, el crecimiento de la división celular, cuando son desencadenados por las moléculas señalizadoras apropiadas, pueden tardar horas en ser ejecutados. Esto se debe a que la respuesta a estas señales extracelulares requiere cambios en la expresión génica y producción de nuevas proteínas. Por lo general, las moléculas de señalización extracelular pertenecen a dos clases. La primera clase, la más amplia, corresponde a moléculas que son demasiado grandes o demasiado hidrófilas para atravesar la membrana plasmática de la célula diana. Estas moléculas se unen a receptores de la superficie de la célula diana para transmitir sus mensajes a través de la membrana, es decir, a receptores de membrana. La segunda clase, más pequeña, consiste en moléculas lo suficientemente pequeñas o hidrófobas como para deslizarse con facilidad a través de la membrana plasmática. Una vez en el interior, estas moléculas señalizadoras suelen activar enzimas o unirse a proteínas receptoras intracelulares que regulan la expresión génica. Una clase importante de moléculas señalizadoras que se unen a receptores intracelulares son las hormonas esteroideas. Muchas de ellas son derivadas del colesterol, como el cortisol, el estradiol y la testosterona. Además, existen las hormonas tiroideas. Todas estas hormonas son hidrófobas y atraviesan la membrana plasmática mediante difusión simple. La unión de la hormona esteroide al receptor intracelular adecuado induce un cambio de conformación del receptor, el cual le permite liberarse de proteínas inhibitorias y esto hace que este complejo hormona receptor activado se traslade al núcleo. Una vez en el núcleo, el complejo hormona receptor activado se une a regiones reguladoras del gen diana y activa o reprime la transcripción. Existen dos tipos de respuestas hormonas esteroideas. En la respuesta primaria o temprana, el complejo hormona esteroide receptor intracelular activa genes de respuesta primaria, induciendo la síntesis de proteínas, las cuales se llaman de respuesta primaria. Estas proteínas, a su vez, pueden inhibir o inducir la transcripción de genes de respuesta secundaria, es decir, produciendo proteínas de respuesta secundaria de forma indirecta. Por otro lado, la gran mayoría de las moléculas señalizadoras son muy grandes o muy hidrofílicas para atravesar la membrana plasmática y entonces se unen a receptores de la superficie celular. La proteína receptora realiza el primer paso de la transducción de señales. Se le une la señal extracelular, lo que genera como respuesta nuevas señales intracelulares. Por lo general, el proceso de señalización intracelular resultante actúa como una carrera de relevo molecular, en la que el mensaje es pasado corriente abajo de una molécula de señalización intracelular a otra, cada una de las cuales activa o genera la siguiente molécula señalizadora de la vía. Hasta que se activa una enzima metabólica, el citoesqueleto adopta una nueva configuración o un gen es activado o desactivado. Este resultado final se denomina respuesta celular. Los componentes de estas vías de señalización intracelular cumplen una o más funciones. Pueden simplemente transmitir la señal, pueden amplificar la señal o intensificarla, pueden recibir señales de más de una vía de señalización intracelular e integrarlas antes de transmitir una señal y también pueden distribuir esta señal a más de una vía de señalización, creando una respuesta compleja. Hay tres clases principales de receptores en la superficie celular. Los receptores acoplados con canales iónicos permiten un flujo de iones a través de la membrana, que cambia el potencial de membrana y genera una corriente eléctrica. Los receptores acoplados a proteína G activan proteínas de unión a GTP triméricas, unidas a la membrana, llamadas proteína G, que después activan una enzima o un canal iónico de la membrana plasmática, lo cual desencadena una cascada de otros efectos. Los receptores acoplados a enzimas actúan ellos mismos como enzimas o se asocian con enzimas en el interior de la célula. Cuando son estimuladas, las enzimas activan diversas vías de señalización intracelular. De todos los tipos de receptores de la superficie celular, los receptores acoplados a canales iónicos, también llamados canales iónicos regulados por ligando, actúan de la manera más simple y directa. Estos receptores son responsables de la transmisión rápida de señales a través de la sinapsis del sistema nervioso, por ejemplo. Transducen una señal química en forma de un pulso de neurotransmisor enviado al exterior de la célula diana en una señal eléctrica, en forma de un cambio de voltaje a través de una membrana plasmática de la célula diana. Cuando se une el neurotransmisor, este tipo de receptor modifica su conformación, de manera de abrir o cerrar un canal iónico de la membrana plasmática, lo que posibilita el flujo de determinados tipos de iones, como sodio, potasio, calcio o cloruro. Impulsados por sus gradientes electroquímicos, los iones se precipitan hacia el interior o hacia el exterior de la célula, lo que genera un cambio del potencial de membrana en alrededor de un milisegundo. Este cambio de potencial puede desencadenar un impulso nervioso, o facilitar o dificultar que otros neurotransmisores lo hagan. Los receptores acoplados a proteína G constituyen la familia más grande de receptores de la superficie celular. Estos receptores median las respuestas a una enorme diversidad de moléculas de señalización extracelular, entre ellas hormonas, mediadores locales y neurotransmisores. Estos receptores están compuestos por una sola cadena polipeptídica que atraviesa la membrana siete veces. La proteína G acoplada a estos receptores está compuesta por tres subunidades proteicas, por un lado alfa con actividad GTPasa y por el otro lado beta-gamma. La unión de una señal extracelular al receptor modifica su conformación, lo que a su vez modifica la conformación de la proteína G unida a él. La alteración de la subunidad alfa de la proteína G le permite intercambiar su GDP por GTP. Este intercambio desencadena un cambio conformacional que activa tanto a la subunidad alfa como al complejo beta-gamma, que ahora pueden interactuar con sus proteínas diana preferidas en la membrana plasmática. Cuando una subunidad alfa activada se une a su proteína diana, produce su activación o su desactivación, mientras las dos permanecen en contacto. En el término de segundos, la subunidad alfa hidroliza su GTP, lo cual la desactiva y la disocia de su proteína diana. La subunidad alfa se reasocia con el complejo beta-gamma y vuelve a formar una proteína G inactiva. En este momento, la proteína G está lista para acoplarse a otro receptor activado. Las proteínas diana de la proteína G activada pueden ser canales iónicos o enzimas. Veamos en primer lugar un ejemplo de canal iónico activado por este mecanismo. La acetilcolina es un neurotransmisor. Cuando la acetilcolina se libera por un grupo de fibras nerviosas dentro del corazón, se une a un receptor acoplado a proteína G en la superficie de la célula de músculo cardíaco, produciendo la activación de dicha proteína G. En este caso, el complejo beta-gamma activado abre un canal de potasio de la membrana plasmática de la célula cardíaca, lo que permite que el potasio abandone la célula con la consiguiente disminución de su excitabilidad y, por lo tanto, el consecuente enlentecimiento de la frecuencia cardíaca. La desactivación de la subunidad alfa por hidrólisis del GTP unido a ella regresa a la proteína G a su estado inactivo, lo que permite el cierre del canal de potasio. Por otro lado, enzimas como la delinatociclasa y la fosfolipasa C son moléculas diana de la proteína G activada. En este caso, la activación de estas enzimas cataliza la síntesis de moléculas de señalización intracelulares pequeñas, llamadas segundos mensajeros. Como cada enzima activada genera muchas moléculas de estos segundos mensajeros, la señal se amplifica mucho en este paso de la vía. Los segundos mensajeros, que se unen a proteínas de señalización específicas de la célula e influyen en su actividad, transmiten la señal. Muchas señales extracelulares que actúan a través de receptores acoplados a proteína G inciden en la actividad de la enzima adenilatociclasa y, como consecuencia, modifican la concentración del segundo mensajero, AMP cíclico, dentro de la célula. El AMP cíclico ejerce la mayoría de sus efectos por la activación de la enzima proteína quinaza A o PKA. La PKA activada modifica la actividad de otras proteínas intracelulares por fosforilación. Veamos dos ejemplos. Cuando estamos asustados, la glándula suprarrenal libera la hormona adrenalina al torrente sanguíneo. Cuando esta hormona se une a su receptor en la membrana plasmática de la célula muscular esquelética, se activa la proteína G, la cual activa la adenilatociclasa, con el consiguiente aumento de los niveles de AMP cíclico y la activación de la PKA. Esta PKA activa una fosforilasa quinaza, aquí representada en verde, y ésta, a su vez, activa la glucógeno-fosforilasa, con la consecuente degradación de glucógeno en glucosa, la cual se encuentra entonces disponible como combustible para la contracción muscular. En otro ejemplo, la unión de la adrenalina a su receptor acoplado a proteína G, puede activar la adenilatociclasa y aumentar la concentración intracelular de AMP cíclico. En el citosol, el AMP cíclico activa la PKA, que se traslada al núcleo y fosforila determinados reguladores de la transcripción. Una vez fosforilados, estas proteínas estimulan la transcripción de un grupo completo de genes diana. Este tipo de vía de señalización controla muchos procesos celulares, desde la síntesis de hormonas por las células endócrinas hasta la producción de proteínas relacionadas con la memoria de largo plazo en el cerebro. Otra de las enzimas diana de la proteína G activada es la fosfolipasa C. Una vez activada, la fosfolipasa C degrada una molécula lipídica que es un componente de la membrana plasmática, generando dos segundos mensajeros, el inositol trifofato o IP3 y el diacilglicerol o DAB. El IP3, que es hidrosoluble, difunde hacia el citosol, mientras que el diacilglicerol queda incluido en la membrana plasmática. El IP3 liberado hacia el citosol se une a canales de calcio en la membrana del retículo endoplasmático y los abre, con el consiguiente aumento de calcio citosólico. Este calcio es una señal de activación para diversas proteínas. Por otro lado, el diacilglicerol permanece en la membrana plasmática y junto con el calcio ayuda a activar a la enzima proteína quinaza C, que es reclutada desde el citosol a la cara citosólica libre de la membrana plasmática. Después, la pica C foforila su propio conjunto de proteínas intracelulares, lo que propaga aún más la señal. Al igual que los receptores acoplados a proteína G que acabamos de ver, los receptores acoplados a enzimas son proteínas transmembrana que presentan sus dominios de unión al ligando en la superficie externa de la membrana plasmática. Sin embargo, en lugar de asociarse con una proteína G, el dominio citoplasmático del receptor actúa por sí mismo como una enzima o forma un complejo con otra proteína que actúa como una enzima. Sus moléculas señal son mediadores locales que pueden actuar en concentraciones muy bajas. Estos receptores están involucrados en el crecimiento, la diferenciación, la supervivencia y la migración celular. En el mecanismo de acción de estos receptores, un dímero de la molécula señal induce que dos moléculas receptoras se acerquen entre sí en la membrana y formen un dímero. El contacto entre las porciones intracelulares de los dos receptores adyacentes activan la función de quinasa y cada receptor foforila al otro, produciendo un receptor tirosina quinasa activo. Después, las tirosinas foforiladas del receptor actúan como sitios de unión para una gran variedad de proteínas de señalización intracelular, las cuales son a su vez foforiladas y activadas. Existen tres proteínas dianas de los receptores tirosina quinasa activados. La proteína RAS, la fosfinocitida 3-quinasa o PI3K y la JAK-STAT. La gran mayoría de los receptores tirosina quinasa activados tienen como proteína diana una pequeña proteína llamada RAS, unida por medio de una cola lipídica a la cara citoplasmática de la membrana plasmática. RAS es una GTPA monomérica, es decir, se asemeja a la subunidad alfa de la proteína G y actúa de manera muy similar a ella, es decir, es activa cuando está unida a GTP e inactiva cuando está unida a GDP. En su estado activo, RAS promueve la activación de una cascada de foforilación en la que una serie de proteínas quinazas se foforilan y se activan entre sí consecutivamente como en un juego de dominó intracelular. Este sistema de transmisión, que transporta la señal desde la membrana plasmática al núcleo, incluye un módulo de tres quinazas denominado cascada de señalización de MAP-quinasa, en honor a la quinasa final de la cadena, la proteína quinasa activada por mitógeno, o MAP-quinasa. Cabe recordar que los mitógenos son moléculas de señalización extracelular que estimulan la proliferación celular. Al final de la cascada de MAP-quinasa, esta enzima foforila diversas proteínas efectoras, incluidos ciertos reguladores de la transcripción, lo que modifica su capacidad para controlar la transcripción de genes. Este cambio del patrón de expresión génica puede estimular la proliferación celular, promover la supervivencia de la célula, o inducir su diferenciación. Es importante destacar que alrededor del 30% de los cánceres humanos contienen un tipo de mutación activadora en los genes RAS o en algunos de los genes cuyos productos pertenecen a la misma vía de señalización que RAS. Otra de las proteínas diana de los receptores tirosina quinasa activados es la fosfinositida tresquinasa o PI3K. En este caso, una señal extracelular de supervivencia activa un receptor tirosina quinasa, el cual recluta y activa a PI3K. Después, esta enzima foforila un fofolípido de inositol asociado a la membrana. El fofolípido de inositol foforilado resultante atrae proteínas de señalización intracelular, que tienen un dominio especial que lo reconoce. Una de estas proteínas de señalización es AKT, que es una proteína quinasa activada en la membrana por fosforilación mediada por otras dos proteínas quinasa, la proteína quinasa 1 y 2. Una vez activada, la AKT es liberada de la membrana plasmática y promueve la supervivencia celular. Una manera de hacerlo consiste en foforilar y desactivar una proteína llamada BAD. En su forma no foforilada, BAD promueve la apoptosis, que es una forma de muerte celular, al unirse e inhibir a una proteína denominada BCL2, que normalmente suprime la apoptosis. Al ser foforilada por AKT, BAD libera a BCL2, que ahora bloquea la apoptosis, lo que promueve la supervivencia de la célula. Finalmente, otra de las proteínas diana de los receptores tirosina quinasa activados es la vía de Yak-Stat. En este caso, los receptores no tienen actividad tirosina quinasa intrínseca y, por lo tanto, se deben asociar a quinasa citoplasmática llamada Yak. Un ejemplo de este tipo de señalización es la de la hormona prolactina, la cual estimula la producción de leche. La unión de la prolactina a sus receptores acoplados a enzimas hacen que las tirosina quinasa asociadas, en este caso Yak-1 y 2, se foforilen y activen entre sí. Después, las Yak activadas foforilan las proteínas receptoras. A su vez, unas proteínas llamadas STAT, que son reguladores de la transcripción, que están presentes en el citosol, son unidos después a las fofotirocinas del receptor y las Yak los foforilan y activan también a estas proteínas. Las STAT activadas se asocian de las proteínas receptoras, se dimerizan y migran al núcleo. Allí, con la ayuda de otros reguladores de la transcripción, activan la transcripción de genes que codifican las proteínas de la leche. Finalmente, a modo de resumen, podemos decir que en este seminario hemos descripto varias vías importantes en la transmisión de una señal desde la superficie celular hacia el interior de la célula. En este esquema se comparan cinco de estas vías. Las vías de los receptores acoplados a proteína G, a través del adenilato ciclasa y de la fosfolipasa C, y las vías de los receptores tirosina quinasa, a través de la fosfolipasa C, DRAS y EPI3 quinasa. Cada vía difiere de las demás, aunque utilizan componentes comunes para transmitir sus señales. Como todas estas vías finalmente activan proteínas quinasa, parece que cada una es capaz en principio de regular casi cualquier proceso de la célula. Es importante destacar que la complejidad de la señalización celular es mucho mayor de la que se ha descripto. No se ha descripto aún la manera de interactuar de las principales vías de señalización. Estas se conectan mediante interacciones de muchas clases, pero los vínculos más extensos son mediados por las proteínas quinasa presentes en cada una de las vías. A menudo, estas quinasa fosforilan y por lo tanto regulan componentes de otras vías de señalización, además de los componentes de la vía a la que pertenecen. Así, existe cierto grado de intercomunicación entre las distintas vías, y de hecho, entre casi todos los sistemas de control de la célula.